Bienvenidos a todos en la noche de hoy. Cuatro cuadrantes de mercadeo y a este taller yo le doy mucho crédito a nuestros coaches anteriores porque me ayudaron a estructurar en mi cabeza una manera efectiva de enfocarme en el mercadeo. Algo que ellos nos decían todo el tiempo, todo el tiempo era que nosotros no vendemos casa, nosotros vendemos confianza y nosotros más allá de ser expertos en bienes raíces debemos ser expertos en mercadeo y eso a mí me volaba la cabeza porque cuando yo estudié mercadeo como parte de mi bachillerato en América Latina, por mi mente nunca hubiese pasado ni la diferencia entre mercadeo y publicidad ni tampoco en la manera en la que uno debe enfocarse en el mercadeo. Para obtener clientes, porque una vez tú te conviertes en un experto de bienes raíces, tú sabes leer el MLS, sabes leer los listings, sabes lo que tienes que hacer en un show, sabes lo que tienes que hacer en un open house, se mecaniza todo, pero hasta que tú no entiendas que tu función principal es mercadear tu marca, mercadear quien tú eres, tú vas a tener mucho, you're going to hit the wall, vas a pararte contra el muro porque no vas a encontrar progreso, momentum, sin embargo cuando somos expertos en mercadeo y nuestro enfoque no es atender un cliente sino generar muchos clientes, pues entonces uno siempre va a tener negocio. Es importante palabra clave de hoy, omnipresencia, ok, usted tiene que cuando está pensando en mercadeo, usted tiene que pensar en ser omnipresente, Michael Cruz habló de esto hace algunos cuantas semanas y omnipresencia no es otra cosa en que usted esté donde su cliente está, ok. Yo no soy omnipresente en TikTok porque a mí no me interesa en lo absoluto venderle a ningún generación Z todavía, yo acabo de sacar, de salir de ellos de high school, no los quiero escuchar en un rato, ok. A mí tú no me vas a encontrar en TikTok porque para mí, mi cliente no se encuentra ahí, omnipresencia es no estar en todos los lugares, es lugares donde tu cliente está. Si tú estás trabajando, por ejemplo, con inversionistas internacionales, ellos están en WhatsApp, porque si tú vas a México, a Perú, a Guatemala, a Colombia, donde quiera hay un letrero bien grande con la burbuja verde, no los vas a encontrar tanto en Facebook, no los vas a encontrar tanto en Instagram, ve, entonces tu omnipresencia se tiene que enfocar en esa plataforma, ve, si tú quieres atender generación Z, Z, by all means, sé el rialto el que baila en TikTok, that's perfectly fine with me. Mi cliente en particular, el mío, el de Oscar Hernández, que empieza en los baby boomers y termina en los Y, no tanto en los mileniales, en los Y, mi cliente se encuentra primordialmente en Facebook, porque yo atiendo cliente local, yo atiendo gente regional y 88% de los usuarios de Facebook están en los Estados Unidos. Entonces, como mi cliente es local, pues mi enfoque, mi omnipresencia comienza en Facebook y no se limita en Facebook, porque si estamos hablando de omnipresencia, vamos a hablar de los cuatro cuadrantes de mercadeo. Ahora yo quiero que usted coja un papel y usted haga, usted haga una cruz en el mismo medio. Te voy a enseñar cómo se va a ver. Aquí, así, mira, así, una cruz, ¿ok? En el mismo medio del papel. Entonces, en la esquina, en la esquina superior derecha, usted va a escribir el primer cuadrante de mercadeo, se llama online marketing. ¿Ven los cuatro cuadrantes? El primero es online marketing, ¿ok? Una de las maneras de lograr omnipresencia en online marketing es que tú tengas la capacidad de estar en todas las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué yo insisto tanto en usar Social Studio? ¿Por qué yo insisto tanto en usar Social Studio Pro? Bueno, porque cuando usted está en su Shine y usted va a Social Studio y usted se conecta, usted va a estar presente en cinco redes sociales sin hacer absolutamente nada. Lo voy a decir otra vez. Usted está en cinco redes sociales sin hacer absolutamente nada. Y lo digo y lo vuelvo a decir, yo nunca he usado Twitter, no sé cómo funciona, he entrado a la plataforma, me pierdo bien brutal, veo que hay mucha gente llorona, veo que hay mucha gente quejándose, eso es una plaza pública de politiquería barata. Pero ahora mismo en el Twitter tengo cerca de 1600 posts y me han caído cinco leads de Twitter. Les pregunto, ¿cómo escuchaste de mí? Ah, en Twitter. Y yo, fíjate, en Twitter. ¿Y cómo eso apareció en Twitter? Social Studio Post. ¿Ok? Google My Business no postea videos, pero postea fotos. Y aunque usted nunca entra a Google My Business, usted nunca tenga un website de Google, llega un momento en que usted crea suficientes momentos. Esa plataforma social, porque Google My Business es una plataforma de índole social, la gente lo ve en contra. ¿Ok? Por lo tanto, es bien importante que si usted tiene solamente dos redes sociales, Instagram y Facebook, Instagram y Facebook, usted está perdiendo la oportunidad de que Social Studio postee en Twitter, LinkedIn y Google My Business. Abra esas redes, no le toma diez minutos. No le estoy pidiendo que añada amigos, no le estoy pidiendo que ponga sus contactos, solamente le estoy pidiendo que cree esas redes y las ponga ahí. ¿Ok? Porque tiene que lograr omnipresencia en el mundo online. Otras maneras de generar presencia en online marketing es pagando Google Ads, pagando Facebook Ads. ¿Ok? Si usted va a pagar los Google Ads, yo le voy a recomendar que tan pronto usted cree el Google Ad, usted llame al 844- 753, 756, 8495. Esa es la oficina de Google. Que ahí lo atienda un ser humano y le diga si su ad está correcto. El upside de Google Ads es que usted va a ser de las primeras áreas en aparecer cuando alguien busque X término en Google. El downside de Google Ads es que es bien costoso. Usted tiene que presupuestar para hacer un Google Ad efectivo entre 500 y 1500 dólares mensuales para estar compitiendo allá arriba. ¿Ok? Hay otras personas que te dicen, yo te voy a pagar, tú me pagas 4000 dólares y tú vas a hacer el número uno con 20 keywords, 20 palabras que se busca en Google. Yo caí en esa trampa. No me cayó ni un cliente de ahí y pagué 4000 dólares. Por eso yo me enfoco tanto en la eficiencia. Eficiencia. Ok. Eficiencia es hacer más con menos. Social Studio Pro, para las personas que todavía no lo han hecho, cuando usted va a... A ver, que entró alguien por ahí. Cuando usted va aquí a Social Auto Post en Social Studio y usted le da a Auto Post Resting Rules, todo esto va a parecer apagado. Cuando usted lo enciende, cada vez que alguien de LPT hace un open house, price reduced, under contract, sold back to market, aparece automáticamente en tus redes sociales. Cada vez que alguien de LPT hace un cambio en el MLS, aparece en tus redes sociales. ¿Por qué yo apague el team listings? Porque it is too much. Cada vez que alguien tiene un listing nuevo, aparece en mis redes sociales. ¿Qué va a aparecer ahí? ¿Qué va a aparecer? Bueno, en Default Content, en esta pestañita de Default Content, usted edita el texto. Yo trato de remover las direcciones para obligar a la persona a entrar al listing link. Porque cuando entran al listing link, entran más a mi website. Porque me preguntan, ¿dónde es la dirección? Y yo le digo, visita el website. Produce una conversación. Adicional a eso, sea intencional en los hashtags. Y si quiere, puede entrar a mi página de Facebook y se copia de los míos. Yo no tengo ningún problema. Mejor para mí. Coja los hashtags. Ponga entre 6 y 10 hashtags en cada uno de esos ediciones. Y de esa manera es que lo van a encontrar en Twitter, en LinkedIn y en Google My Business. ¿Ok? Entonces, esto cuesta 20 dólares mensuales y crea un flujo enorme al website. Si ustedes miran, el martes 31, eso fue hoy, ¿verdad? Mano, enero no se acaba. El 31 se postearon todas esas cosas en mi website. ¿Ustedes creen que hay omnipresencia en un día como hoy? Y si visitamos el website para ver la data, a ver si esto está siendo efectivo. Hoy han entrado 81 personas a mi website. Y yo he estado todo el día en reuniones. ¿Cuántos de esos se han registrado? Cero. Pero entraron al website. ¿Quiénes son los que están entrando al website? ¿Por qué no se registraron? Bueno, posiblemente es porque ya están registrados. Cuando yo voy a People y sorteo por Leap Score, tengo 40 personas en verde. Estoy bien ocupado. ¿Ve? Y esto se logra después de consistencia, de momentum. ¿Ok? Y es porque dentro de las redes sociales he logrado omnipresencia. ¿Ok? ¿Qué otras herramientas tiene? Facebook Ads, Google Ads, que puede postear para que caiga ahí. Puede postear posts en Instagram. Yo, mi opinión, Instagram es publicidad, Facebook es mercado. ¿Ok? Yo creo una imagen, creo una reputación, creo un negocio, creo una frontalidad en Instagram. Pero el cliente, el llamado a la acción, el vamos a comprar, el vamos a conversar sobre la aprobación, empieza en Facebook. ¿Ok? Eso es online marketing. Ese es el primer cuadrante. Y con Social Studio, usted lo puede automatizar. Se olvidó de eso. ¿Ok? El segundo cuadrante, offline marketing. Eso es mercadeo fuera de línea. Eso es mercadeo manual. ¿Qué tenemos aquí para mercadeo offline? Tenemos la caja, el listing power tool, tenemos business cards, tenemos el cheque de Cuberty del grupo. ¿Ustedes vieron el cheque de Cuberty del grupo? ¿Quiénes han usado el cheque de Cuberty del grupo? ¿A que no lo han usado? Espérate, espérate, que vamos a dar mangue aquí. Si ustedes van a su, al chat de Telegram. Yo edité el mío ya. Por ahí hay alguien que lo editó y se ve muy bien. Déjame ver si lo encuentro aquí. Yo no me acuerdo dónde lo puse. Bueno, se los puedo enviar otra vez. Hay un cheque que yo hice de Cuberty del grupo. Espérate, voy a desear aquí. Yo creo que yo no lo metí aquí dentro y se me regó con las cosas de mi esposa. Vamos a ver si está aquí. No, se me regó obligado que se me regó con las cosas de mi esposita. Es que mi esposita usa esto más que yo. Vamos a ver si está. Míralo aquí. Déjame moverlo ahora a Real Estate antes de que se me olvide. Ahí está. Bueno, este cheque, usted lo imprime en Staples, ¿ok? Y usted le está regalando mil dólares a las personas como crédito en gastos de cierre. Usted puede hacer algo similar, ¿ok? Y los puede imprimir, tabaño, cheque, reparte, 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 reparte en la iglesia, pon en los, en los, en los wiper de los carros en el estacionamiento. Se mueve súper bien. La gente necesita esa ayuda adicional. si usted pide un listing power tool de un listing que ya existe, reparta, 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 el canvassing es excelente. Si usted tiene un yard sign ya listo, un yard sign, pregúntale a su vecino, ¿lo puedo poner en tu patio? Sí, espéretelo ahí, que diga for sale, que la gente ya me va a preguntar por eso. Eso es offline marketing. ¿Y cuál es la herramienta más poderosa de offline marketing que usted puede tener en la primavera del 2023? Open house. Gracias, linda. Open house. Ok. El realtor se ha acostumbrado a estar en la oficina y encuentra todas las excusas posibles para no salir de ahí. La pandemia nos hizo sedentarios. Ok. Usted tiene que ser intencional en planificar open houses. Cuando yo tengo una persona que me dice no tengo leads, yo le digo cuánto open house ha hecho. Ok. La gente está comprando. La gente ya mismo en dos semanas empiezan a recibir el reintegro. La gente está lista para comprar. Ok. Y el offline marketing más fuerte que usted tiene es el open house. Dos al mes, dos al mes, tres al mes, cuatro al mes, cinco al mes, seis al mes, siete al mes. You gotta do open houses, people. Ok. Se tiene que salir de la casa. ¿Cómo se hacen? Hay videos, hay tutoriales. Usted entra en Google, escribe cómo hago un open house y le sale una lista de cosas que puede hacer. Puede hacerlo con otro agente. Puede entrar a, usted puede entrar a MLS y ver cuántos open houses hay y darse la vuelta y el sábado irse de shopping usted como si fuese usted el cliente y entre esos open houses y presenta. Yo soy Jamelis de Cubertyel Group. Yo soy Linda de LPT. Yo soy Real porque quiero ver tu casa. Enséñame. Y se empieza a familiarizar con el idioma del open house. Se graba un video. ¿Me puedo grabar un video? Mira, aquí está esta casa. Aquí está el compañero de EXP Realty. Esta casa está disponible. Súbalo a las redes sociales. ¿Ok? People have to see you active. Increíble. Yo tengo muchos amigos que son realtor que no hacen absolutamente nada y la gente le pregunta ¿Usted todavía es realtor? Porque nobody knows, nobody knows. ¿Entiende? Entonces, para lograr omnipresencia offline you gotta be out there. ¿Qué otra manera hay manera, qué otra forma hay para lograr omnipresencia afuera? El juego de fútbol el viernes por la noche. El juego de soccer por ahí tengo a una de las pupilas que a todo el mundo le dice soy realtor. La tengo dañada. No voy a decir el nombre pero empieza con A y ella a todo el mundo le dice soy realtor y a la amiguita a la mamá de la amiguita soy realtor. A todo el mundo realtor y usted anda con tarjeta. ¿Ok? Para que la gente allá afuera sepa que usted es realtor. Tercer cuadrante de mercadeo webinar. Ahí vamos llame webinar. Y a webinar yo lo voy a definir como cualquier grabación cualquier video live. Les tengo que contar algo que me pasó en el coaching. Yo empecé a hacer unos hashtags. El webinar es online. Puede ser Facebook live, Zoom, you name it, whatever. Y ustedes saben que yo estoy desarrollando el negocio del coaching. Yo me estoy enfocando mucho en eso. Yo abrí el canal de coaching de YouTube y estoy usando los hashtags Shine, hashtag Listing Power Tools, hashtag Shine en español, etcétera, etcétera. Yo no llevo un mes con ese canal y me han llamado tres agentes que no son de LPT que pagan por Shine y necesitan training. y yo estoy grabando y yo estoy subiendo los videos sin editar tal como salen las clases de aquí. Ve, eso es webinar y el webinar es la manera más eficaz de usted impartir el mensaje a las masas porque una vez usted graba ese webinar ya sea en cualquier plataforma, Zoom, Melon App que es buenísimo, Webinar Jam, cualquiera que usted vaya a grabarlo, incluso Facebook Live, Instagram Live, ese video se queda grabado en algún lugar y usted puede rebroadcast, usted puede poner ese video en múltiples ocasiones, ok, usted puede estar en los beneficios de comprar en Visions y usted hizo un Zoom con Pablo y hablaron sobre el proyecto de Visions, eso usted lo grabó todos los lunes a las 9 de la noche sale ese video, usted no puede hacer eso y usted no tiene que estar frente al cliente, el cliente está viendo un video grabación interesado en el proyecto, se registró con su nombre teléfono, email, you gotta leave, ok, usted puede pagar por publicidad, miren, José hizo, este tipo de prácticas lleva tiempo trabajándola y Marisa está ahí, lleva tiempo trabajándola para Colombia y otros países, son muchas personas que se conectan, ok, y si se conectan 50 personas y de esas 5 hacen negocio, está excelente, si se te conectaron 10 y de esas 10 1 hace negocio, excelente, ok, so, usted lo puede hacer a través de Facebook Live, usted puede en el Open House, usted va a abrir un Live, los que van a hacer Open House tienen que hacer un Live, eso es requisito de un Open House y usted va a dejarlo ahí, voy a dejar que se conecten, voy a esperar a que se conecten, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en la comunidad X, en tal casa, vengan y vean la casa, de ser la oportunidad de venir a verla, ok, de paso les quiero contar que hay un Builder que está ofreciendo XYZ, hable del mercado, ok, no sabe qué hablar del mercado, lea, el mercado está excelente, hay muchos Talking Points, yo estoy loco por hablar del bendito interés que me tiene hasta aquí, todo el mundo pensando en el freaking interés como si esa fuese la cosa más importante del mundo y no lo ves, ve, llévele la contraria a Univision, llévele la contraria a Telemundo, las cosas no están malas, ellos quieren provocar una crisis, el periodismo se alimenta de eso, ok, usted puede, tiene tantas cosas de que hablar, un webinar al mes, un Live al mes, funciona excelente, ok, estamos, ah, y le sale gratis, eso es lo otro, y el último cuadrante de mercadeo, email marketing, mercadeo por emails, el mercadeo por email es excelente, para nutrir la base de datos de cada uno de ustedes, hay muchos de ustedes que todavía yo no les he hablado de email marketing simplemente porque no tienen suficientes personas en sus leads y no vale la pena que usted comience, que usted pase tiempo creando campañas de mercadeo por email, si no tiene persona a quien enviarle esos emails, ok, eso se hace en Smart Plans y es tan sencillo como ir a la librería, escoger el tipo de lead, escoger el tipo de escenario y buscar uno que te guste, mira este, Bionic Financing, 27 pasos, 85 días, lo importas, lo editas, aquí está todo lo que tienes que decir, lo copia, lo llevas a Google Translate, lo pones ahí, lo copias, regresas acá, lo pegas, ya está en español, lo editas, obviamente, para que no, ¿verdad? Para que no tenga errores, este email sale inmediatamente, después espera 10 minutos y manda un texto, y ahí manda un texto, después a los 4 días este email, después a los, en 10 minutos este texto, después espera un día y manda, y te dice que llame a este cliente, ve una llamada y tú creas un Smart Plan y ahí están los 85 pasos, pa, 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 los editas todo, le das Save y una vez le das Save, ya está en tu librería aquí en My Smart Plans y lo que tiene que hacer es darle a un y lo prende, pa, lo prendiste, y le llegó a todo el mundo, yo no lo voy a aprender porque no lo edité, pero así usted hace una campaña de email marketing y el email marketing es posiblemente la herramienta más poderosa que hay de mercadeo, porque la persona no va a abrir el email, pero sí va a ver su nombre en el, en el, en el inbox, ok, no lo va a abrir, ¿cuántos aquí abren todos los emails que le llegan de Macy, de Macy, ¿verdad? Aquí no todo el mundo abre los emails que le llegan de Macy, pero Macy está ahí, Shane está ahí, todos están ahí, otra, otra campaña de email marketing que tiene Shine son los autoproperty alerts, que ya todos ustedes los tienen que estar seteados, en mi caso, son cinco días a la semana, el Market Snapshot los sábados y el Market Report una vez al mes. Estos son emails que llegan automáticamente a toda la base de datos. Estamos hablando de que tiene autoproperty alerts, que son propiedades de ciertas zonas de acuerdo a lo que el cliente está buscando, ¿verdad? El snapshot del mercado y el reporte del mercado. Cuando usted tiene un cliente en específico que está caliente, usted le crea otra campaña más específica. Yo soy partidario de enviarle a los clientes contenido de calidad, pero también soy partidario de enviarle casa, porque eso es lo que yo vendo, ¿verdad? Usted va al cliente, usted va aquí a property alerts, usted le crea una alerta basada en los criterios que ese cliente está buscando, le da next y se la manda todos los días. ¿Qué va a suceder? Ese cliente va a recibir autoproperty alerts personalizados todos los días, va a recibir el market report, va a recibir los emails de cualquier campaña que tú tengas de Shine. Miren esto, 43 emails. En menos de un mes, Héctor me llamó hace poco. La última vez que estuve en mi página, hace 14 horas. ¿Viste? Héctor me va a comprar en verano, Héctor vive en Miami, pero se va a mudar en junio. Y desde ella está viendo casas, desde ella yo le dije comienza a ver el mercado para que metan manos. 43 emails. Mira Carlos Escalera, 102 emails. ¿Ve? Completamente automatizado. Yo no estoy todo el día mandando emails, eso es lo que manda. Entonces, el email marketing es una de las herramientas más poderosas que tiene y la vas a comenzar a implementar cuando yo tenga una base de datos con una cantidad de personas. me preguntaron aquí ¿qué relación tienen los intereses altos con los precios? Bueno, interés alto, precios altos, menos capacidad adquisitiva, ¿verdad? Pero el interés es algo que tú nunca puedes controlar y si el cliente está esperando al interés perfecto se va a morir en el intento porque siempre va a haber casas de 300 mil dólares lo que cambia es la calidad de la casa de 300 mil dólares y cuando el interés llega al 475 la casa de 300 mil dólares no se va a ver igual de bonita que hoy. ¿Ve? Entonces el cliente está perdiendo una oportunidad por otra. El costo de la oportunidad que es lo que hablamos en economía ¿cuánto tú sacrificas por desobviar esa oportunidad? El costo de la oportunidad es mayor. Cuando la gente estaba esperando un buen interés se descualificó de la transacción porque ahora las casas de 300 mil dólares son feas y ahora van a tener que pagar 380 390 ¿Ve? Entonces el interés está alto que se chave el banco dice que lo puedes pagar lo puedes pagar si no lo quieres pagar son otros 20 pesos pero no me digas que no puedes pagar eso porque el banco te precualificó y dijo que sí puede entonces cuando el interés mejore refinancia y te baja el precio de la casa te baja el pago mensual el mejor momento de comprarle ahora siempre va a haber casas de 250 mil dólares yo compré mi casa en 90 mil y el que entra a mi casa no me cree que mi casa costó 90 mil ahora mismo vale 380 ¿Ve? si yo hubiese esperado al momento perfecto y la compré al 525 en el 2012 si yo hubiese esperado al momento correcto yo me hubiese quedado sin casa porque el dinero no daba para más para ese tiempo yo tenía un trabajo de maestro de 35 mil dólares anuales el barco llegaba ahí ¿Ve? entonces hay que enseñar a la gente la oportunidad de comprar ahora si eres inversionista interés alto te beneficia porque coges un break en taxes o se lo pagas al tío Sam o te lo pagas a ti por lo tanto para mí el interés es irrelevante ¿Ok? el autoplay se prende automáticamente ¿Ok? ya tienes los cuatro cuadrantes ¿Cómo implementa este conocimiento? mi sugerencia mi sugerencia primeros tres meses del año enfócate en online marketing segundos tres meses del año enfócate en offline tercero webinar cuarto email marketing si no lo quieres si no lo quieres dividir por cuadrantes de tres meses en un mes online en otro mes offline en otro mes webinar en otro email marketing ¿Ok? si te parece que eso es muy poco pues semana uno online semana dos offline semana tres webinar yo lo que quiero es que dominen las cuatro porque ahora mismo el online marketing a mí me toma dos horas al mes yo me meto a Social Media Queen a Canva edito mis posts me toma una hora y la otra hora es agendarlo en Social Studio ya terminé mi online marketing si estoy en la calle si estoy en la calle me graba un videíto lo subí ese es un post adicional sigo siendo relevante a las personas ve cuando Vache viene me graba los videos los agendos los calendarizos ya cuadré eso no me toma mucho tiempo pues entonces me enfoco en offline marketing porque ya se dieron cuenta con el taller de la semana pasada que un buen open house no empieza el día del open house hay que trabajarlo con tiempo ve y vas creando y ese es el enfoque de esa semana open house open house eso te da tiempo a planificar el webinar que es una hora del mes una hora del mes hacer un live de algún tipo a mí me dirán bueno Oscar pero yo no te he visto haciendo ningún live mano yo doy ocho clases al mes entre ocho y quince clases al mes más todos los uno a uno que doy yo doy live casi todos los días hoy tuve tres so si doy lives del negocio de coaching ve entonces usted usted dice bueno yo voy a hacer un live de de Southern Hills o whatever de cualquier comunidad que usted quiera ve hágalo hágalo y cuando tenga una base de datos sólida atrévase a editar una campaña de email marketing atrévase no es difícil ok mientras tanto Shine ya le está corriendo eso in the back of the house a mí me encanta porque es que Shine lo hace por ti entonces ¿qué tú haces? al final del día estas cuatro cuadrantes generan leads esos leads tú los metes a Shine no matter where they come from donde quiera que vengan usted los mete en Shine y usted va creciendo su base de clientes el que no lo quiera seguir que le dé un follow usted siente que usted es un scam si usted siente que usted es un scam usted tiene una muy pobre percepción de quién es usted usted es un realtor experto en el mercado y no hay nadie mejor que usted eso es lo que usted y eso es lo que usted le va a decir a esa gente que le diga ah tú eres un scam va a decir no yo soy un experto y aparentemente sí porque tenemos que sacar esa mentalidad yo sufrí mucho ese tiempo ya me lo sabe sufrí mucho ese tiempo ese no quiero no quiero no quiero intervenir en las vidas de las personas mano si no lo hago yo lo va a hacer este Mark Spain que paga un billboard frente a Walmart ok o lo va a hacer cualquier otro loco de esto o la señora esa que puso el post ahí en la parada de guagua it has to be you ok it has to be you ok o sea una vez usted domina sus cuatro cuadrantes usted logra esa verdadera omnipresencia y usted es relevante en la vida de las personas eso es todo por la clase de hoy alguien tiene alguna duda alguna pregunta algún o